¡Qué maravillas son las redes! Ya esto va camino a convertirse en un sábado sensacional. Mira, qué maravillas son las redes. Hay que pedir ese mismo público, señora Cosa. Así es, pero para el lunes. Exacto. Aquí están los autores. Estos son los autores de la conspiración. Wally España, no. La Catuaria. Señora Cota. No, no, ustedes se acuerdan ya que usted está haciendo, ¿cómo se llama? Referencias bíblicas. Hago la excepción de mi amigo Miguel Ángel. ¿No lo puede sacar tampoco? Ahí está. Ese sí es un hombre serio. No, ya que el ciudadano estaba haciendo referencias bíblicas, ¿ustedes se acuerdan que a Jesús lo crucificaron? Había un ladrón de un lado y el ladrón del otro, ¿no? Acuérdate de mí cuando llegas a tu reino, le digo yo. No estás jugando pelotita y qué goma, ¿no? Mira, el ciudadano. Miguel Ángel está estacionado ahí y el policía lo está viendo. Sí. Miguel Ángel, esta mañana no te lo dije, también te quiero enviar un gran abrazo para tu padre. Muchas gracias. Él estaba viendo el programa esta mañana. Ay, qué bueno. Yo no me atreví a decirlo, pero claro, el ciudadano, como es contemporáneo con tu papá, lanzó esa. Ciudadano, pero imparable hoy, ¿ah? ¿Y quién creó todo esto? Usted. No, señor. Eso es lo que la gente no sabe. ¿Por qué yo salí de Sheina? ¿Por qué yo salí de Sheina? Por usted. ¿Qué dirá Sheina? Y una cantidad que usted, sáquela, 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 está más interesada en casarse que tal, no se preocupe del programa. Fuertes declaraciones, ¿no es lo que dicen acá? Está conociendo usted. Y usted, entonces, usted quiere, ay, yo no quisiera, yo no quisiera, no quisiera. No la mueven de esa silla ni con una grúa. Y yo, y yo fuera. Yo lo que veo con preocupación, que están convirtiendo en una historia de traiciones lo que en realidad es un pisa y corre para crecer. Entonces, ¿qué es eso? La gente puede confundirse, pensar que nuestra amistad se ha corroído, que aquí hemos traicionado los unos con los otros y nos hemos complotado con Carlos Méndez para sacar de su silla. No ha llegado, no ha llegado y habla de conspiración y mete a Carlos Méndez, dueño del canal. ¡Qué mollía! Eso va a ser una fiera entre ustedes. Eso va a ser una... Mira, yo no estaba viendo los primeros dos bloques del programa, pero sacaron el post que está publicado en tu cuenta, ¿no lo has sacado? ¿Al aire? No, no, en los primeros dos bloques. Aquí determinan lo que va al aire, Valentina. Bueno, como Valentina pasa a partir de lunes a ser productora mía, aprovecho y le digo, velo buscando, Yandri Valentina, para que ustedes vean. Mira el maltrato, velo buscando. Lo que publicó El Ciudadano. Un poco en la línea de lo que estás diciendo tú, Miguel Ángel. Así es la cosa, también. Por lo cual. Le digo a producción también la cosa. ¿Lo tiene ya? Bueno. Ya lo tiene. Pero yo creo que esta es la ocasión, esta es la ocasión, porque no escuché la primera parte del programa, para que por lo menos a mí y a cuantos miles como yo estamos interesados en el tema, nos diga El Ciudadano que muy distinto a colgar los guantes anda en algo, en algo muy importante. No, sí, algo... Entonces es propicio que antes de que lo cuentes, rueden ese post, Miguel Ángel, que hizo El Ciudadano minutos antes de entrar al estudio. Ahora sí lo tiene. Hágale. No te salte, ese sigue aquí. Se da cuenta que todo es una tramoya del ciudadano. Se da cuenta que es un tramposo y que lo traicionamos. Todo es una tramoya del ciudadano. Él es el que ha hecho la maldad que se ha ido y nos ha dejado a nosotros con todo esto sobre los hombros. No, creo... Ok, yo les voy a decir, Miguel, te incluyo a ti y a ustedes tres. Viene una situación política muy interesante. En el mundo, en los Estados Unidos, en América Latina y en Venezuela. Yo creo que los liderazgos van a variar. Yo creo que las posiciones de Washington van a cambiar. ¿Cómo vislumbra, cómo vislumbra, señora Costa, y después me gustaría escuchar a Miguel Ángel sobre el mundo que nos va a tocar? Es que yo creo que en este momento preciso en el que estamos haciendo este programa, estamos siendo testigos del inicio de una transición a ese campo. Aquí en los Estados Unidos estamos a las puertas, ya comienza la campaña para las elecciones en medio término. Eso va a definir cómo se va a comportar la administración actual en los próximos dos años. Número uno, su posición hacia América Latina y en especialmente lo que nos interesa a nosotros, Venezuela. Venezuela, vamos a tener, hay quienes de alguna manera ya pueden vaticinar un Congreso y un Senado, básicamente republicano frente a una administración demócrata. Eso es lo que hasta ahora dicen las encuestas, vamos a ver qué pasa. Y en Venezuela... Es decir, que el presidente, perdón un momentito para explicarle a la gente, pasa a ser minoría. Porque hoy en día el presidente tiene la mayoría. Acá en los Estados Unidos es el Partido Demócrata. Lo que está diciendo el señor Acosta es que va a pasar a tener la mayoría del Partido Repúblico. Eso visto desde la óptica de los Estados Unidos. Cuando lo vemos desde la óptica venezolana, estamos en un año, ustedes vieron la conversación que sostuvimos con Juan Pablo Guanispa, donde nos decía... Ayer. Ayer, donde nos decía, aquí hay que empezar a contarse, aquí hay que empezar a delinear qué es lo que va a pasar, porque aunque hay una campaña... Cuando dice delinearse y contarse, ¿los partidos grandes se comerán a los partidos chiquitos? Si los partidos chiquitos no tienen apoyo, se los comen. Pero a lo mejor los partidos chiquitos tienen un padrino grande, uno no lo sabe. ¿A quién se está refiriendo usted? No sé. Eso lo vamos a ir viendo en el devenir de los días. Pero vamos a escuchar a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué nos dice, Miguel? Voy a empezar mi relato en sentido inverso al que le acabo de escuchar a Acosta. Vamos a hablar de Venezuela primero. Estoy de acuerdo que muchos de los partidos pequeños tienen padrinos grandes. Eso quiere decir que va a tener mucho gas. Ese grupo de supuestos nuevos partidos de la oposición para comenzar a hacer campaña mucho antes incluso de que formalmente se dictamine. De hecho, ya hemos visto algunas organizaciones decir que no van a ir a un tipo de elección primaria en el que quien ponga las reglas del juego sea el conglomerado de partidos políticos de oposición que se alquinearon en torno al... o se agruparon en torno, por ejemplo, al gobierno interino. Sí que tienen padrinos grandes. Y eso va a traer, sin duda alguna, un impacto en la población venezolana por, digamos, despachar el primer término. Ahora, respecto de los Estados Unidos y lo que está pasando en el mundo, creo que es un momento estelar. Yo diría que lo que por comportamiento tenga la administración Biden, dado los resultados previsibles de las elecciones de término medio este año en los Estados Unidos, comporta interés no solamente para Venezuela, porque para los demócratas venezolanos, nuestro principalísimo aliado es Estados Unidos. Pero para Estados Unidos, el principalísimo aliado en el continente es Colombia. Entonces, Colombia y Venezuela, que, bueno, somos países hermanos... Importante lo que estás diciendo, muy importante. Entonces, yo creo que vamos a tener que estar muy, muy, muy enfocados en evaluar los pasos que se van a dar, porque, mira, no se trata solamente de regímenes autoritarios contra regímenes democráticos y occidentales, gente que respete el derecho internacional contra gente que se burla del derecho internacional. Todo esto que estamos presenciando en la narrativa de la invasión de Rusia a Ucrania. Se trata, se trata, del enfrentamiento entre el mundo civilizado, entre el mundo que cree en la libertad, en la democracia, el respeto a los derechos humanos, y a un mundo autocrático, promotor del terrorismo, afiliado internacionalmente a diversos círculos de crimen, que incluye narcotráfico, que incluye delitos financieros de gran monta. Eso es lo que se está viviendo en el mundo entero. Y eso, planteado, escenográficamente, por decirlo, entre lo que ocurrirá en Venezuela y lo que ocurrirá en Colombia, para nosotros va a ser, sin duda alguna, una tarea de especialísima atención. Por cierto, lo jugamos. Por cierto, perdóname, Miguel, pero para adelantarlo, señor Acosta, usted va a cubrir las elecciones de Colombia, ¿verdad? Eso es correcto. Tenemos previsto hacer algunas entrevistas previas con los candidatos, con todos los que van a participar. Bueno, va a estar ya en el bien. ¿Perdón? Va a estar nuestra corresponsal. Claro, va a estar Yasmín Velasco allí y vamos a estar nosotros en la cobertura de los cuatro últimos días de campaña y el día central, que es el día de la elección. Pero usted va, va... Vamos a estar allá. Vamos a estar allá. Así que vamos a estar reportando para la entrevista y para el mediodía. Ok. Vamos a hacer una pausa en lo que me estás diciendo. Hacemos una pausa y continuamos esta pequeña conversa. ¿Y el whisky y el hielo o no? ¿Y el hielo o no?